Tú, tú, tú estás escuchando el mixeo original de DJ DJ Master ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué happened to the love we had before? ¿Why did you turn and walk out the door? Can't wait to sit and talk for a while? ¡Gracias por ver! 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 Get ya ahora! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 Ah, 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 ah Pump it up We ain't gon' let me busy We ain't gon' let me busy Pump it up Everybody say Oh, oh, let it get busy Everybody say Oh, oh, let it get busy Everybody say Oh, oh, let it get busy Everybody say Oh, 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 pump it up ¡Gracias! 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 ¡Gracias!